Hola, hola, soy Gumi y estas son mis aventuras Venga, vamos Empezamos la mañana con energía y emoción Vale, esto lo tenemos controlado Por aquí... Y un sal... ¡Ay! Pum, pum, pum ¡Qué pegajoso está esto! ¡Qué asco! Parece chicle Venga Vale, no pasa nada Tengo una patita un poquito mal, eh Me cuesta un poco caminar ¡Ay! ¡Ay! Voy un poco coja porque me llevé un golpe el fin de semana Y me duele un poquito Pero bueno, no pasa nada Vamos a seguir, vamos a intentarlo ¡Ay! A ver... Una vuelta, otra vuelta ¡Oh, perrito caliente! ¡Qué hambre! ¡Y patatas fritas! ¡Yuuh! ¡Menudo menú! ¡Au! ¿Veis lo que os digo? Es que estoy un poquito coja Vale, otra vez chicle ¡Qué asco me da! ¡Se me pegan los piepecillos! ¡Qué asco! ¡Venga! ¡Que lo consigo! ¡Bien! ¡Hola, equipo amarillo! ¿Qué tal? Vale, sabemos lo que tenemos que hacer No te... No te gafes O sea, escapar ¡Escapar! ¡Uy! ¡Uy! Aquí hay gente ¡Uy! ¡Cómo corre la gente! ¡Cómo corre la gente! ¡Uy! ¡Qué mal huele, ¿no? ¡Uy! ¿Por qué esa gente tiene un humillo raro? ¡Uy! ¡La gente no se ducha! ¡Qué horror! ¡Uy! ¡Qué mal huele! Bueno, aquí huele algo mejor ¡Ay! ¡Sí! ¡Sí! Podría aceptarse ¡Ah! ¡Ahí viene uno! ¡Qué horror! ¡Uy! ¡Oleís mal! ¡Hay que ducharse! ¡Hay que ducharse! ¡Venga! ¡Escápate, Gumi! ¡Escápate! ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Que te manchan! ¡Que te manchan! ¡Con lo limpita que estás tú! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué mal huele! ¡Socorro! ¡Uy! Voy a tener que chocar con alguien! ¡Oh! ¡Mira un azul que no está manchadito! ¡Venga! ¡Tú también tienes que ducharte! ¡Hala! ¡Uy! ¡Bah! A ver, vamos a buscar azules para mancharlos y que se den una ducha! ¿Dónde están los azules limpios? ¡Azules limpios! Solo queda uno, qué complicado, ¿dónde estará? ¡Uy! ¡Nos hemos clasificado! ¡A la ducha! ¡Uy! 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 Este mapa de supervivencia! No sé yo si ponerme un poco molesta y agarrar a la gente o simplemente ser buena persona y pasar de todo No lo sé, depende un poco de cómo me dé A ver qué hace la gente A ver, yo creo que también Mira, 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 cómo agarra la gente ¡Mira cómo agarra! ¡Te agarro yo! ¡Te agarro yo! ¡A ti no, Paloma! ¡A ti no! ¡No quería agarrarte a ti, Paloma! El verde, el verde, que se caiga el verde ¡Mmm! ¡Uy, uy, uy! Estamos forzando la máquina ¡Uy! ¡Uy! Vamos Este verde, este verde ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! Yo también te agarro, yo también te agarro Por espabilado Además, eres el que más destaca entre todos estos Ese verde tan chillón ¡Ugh! Nada más no lleva ni parte de abajo, ni parte de arriba Ni un simple color O sea, lleva solo un simple color No lleva manchitas Eres raro ¡Ey! Pero Molón Eres raro, pero Molón Vamos Tú también eres verde Verde color más suavecillo Vale, saltitos Vean, esto en gimnasia lo hacía guay Saltar se me daba bien Y de momento pues parece que no ¡Oh! ¡Ta, ta, 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 ta! No se me está dando todo mal El problema que tengo es que me mareo un poco con la cámara Porque tanto para un lado, tanto para el otro Termino mareando Pero bueno, lo estoy superando Lo voy superando, lo voy superando Este gato robotnico me da un poco de... De Medusky, eh ¡No! ¡Uf! 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 ¡Gumi, de lo que te acabas de salvar! ¡De lo que te acabas de salvar, Gumi! ¡Eh, eh, eh! ¡Me acaban de agarrar! ¡Me acaban de agarrar! ¡Ay! 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 Me estoy sudando muchísimo Necesito otra ducha ¡Uf! ¡Cuántos huevos! Voy a hacer manualidades Los voy a coger Y me los voy a llevar a casa para pintarlos A lo mejor son de chocolate No lo sé, pero los voy a pintar Con cosas super chulas ¡Venga, vamos a por más! ¡Más huevos! ¡Bien! ¡Otro más! ¡Vamos, chicos! Esta hoy es tarde de manualidades Vamos a pintarlos A teñirlos ¡Muy bien! ¡Qué buen equipo formamos! Uno los... Cuidado, cuidado con los martillos Que están ahí por algo Mira, mira, mira Ahí que bien ¡Muy bien! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Deja nuestros huevos! ¡Que hoy vamos a hacer tarde de... Hay tarde de manualidades ¡Che, che, che, che! Suelta mi huevo Suelta el huevo ¡Ay! ¡Che, che, che! ¡Que no! Yo me quedo aquí protegiendo ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, lobo rojo? ¡Che, che, che, che! ¡Eh, eh! No vas a conseguirlo No vas... ¡Eh! ¡Lo he conseguido! ¡Lo he conseguido! ¡Se ha llevado mi huevo! Bueno, tenemos muchos Me voy a quedar aquí vigilando Y también pensando ¿Qué podemos hacer? Podemos... ¡Onda, mira, otro huevo! Vale, vamos muchos ¡Ah, muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, que bien el lobito! Muy bien Voy a pintarles caritas Voy a pintarles animalitos Voy a pintar... Alguno como... Como un murciélago, por ejemplo Como un murciélago ¡Eh, eh! ¿A dónde vas? ¡Tú! ¡Tira para atrás! ¡Tira para atrás! ¡Eh! ¡Este! ¡Este! ¡Que se lleva un huevo! ¡Ah! ¡Que no veo! ¡Que no veo! ¡Eh! ¡Che! ¿A dónde vas? Aquí Si quieres... Si quieres hacer manualidades Vienes a nuestro taller Pero no te lleves nuestros huevos de aquí ¡No, no, no, no! Vienes al taller Y hacemos... Pues pintamos con animalitos Los huevos O... Lo que te dé la gana ¡Pero no te lleves nuestros huevos! ¡No! ¡Tú! ¡Quieto ahí! ¡Quieto ahí! ¡Quieto! 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 ¡Ay! ¡Que se lleva el huevo! ¡Se lleva! ¡No, no, no, no! ¡Eh! ¡Ah! ¡Se lleva un huevo! ¡Oh! Vale, pues yo me cojo uno de estos ¡Hala! ¡Uh! ¡Clasificados! ¡Vamos a pintar huevos! Bueno, bueno, bueno No os lo vais a creer Gumi en la final Uy, uy, uy Es la primera vez que hago este modo Así que vamos a ver qué tal se nos da ¡Uy, uy, uy! ¡Desaparecen! ¡Desaparecen! ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! ¡No! Vale, yo creo que la esencia... ¡No! ¡No! La esencia es ir... ¡No! Por el borde Vale No me gusta Me pone nervioso Nerviosa, perdón El estar con cosas que se caen ¡No, canalla! ¡Ay! ¡Toma! Chincha ¡Jijiji! Vale Voy caminando por aquí tranquilamente Pero... ¡Ay, ay, ay, ay! Vale, otro que se cae Tengo que saltar Llego, llego Salto Vale ¡Uh! ¡Mala! ¡Mala mía, Gumi! ¡No! ¡No! Bueno, no pasa nada No pasa nada Haber llegado hasta aquí Ya es todo un logro, Gumi Estás en la final Increíble En la final ¡Eres una máquina! Vale, corremos Corremos ¡Ah! Nos quitan Venga, voy a fastidiar Porque si quito los del medio También los de arriba Pues cuando caen Ya caen abajo ¡Je, je, je, je! También he hecho una táctica ¡Ay, ay, ay! Ahí hay uno volando Por ahí hay uno volando Vale, no vas mal Pero hay gente que va mejor Que tú, Gumi Pero lo estás haciendo Mira, mira, mira Y el pasito que me estoy dando El ejercicio que estoy haciendo Eso ¿Quién ¿Quién me lo cuenta? ¡Ah! Me cachis ¡Brrrr! ¡Uy! Y ahí Suelo Por abajo quitado ¡Qué miedo! ¡Cáete! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uf! ¡Uf! ¡Que me resbalo! ¡Me resbalo! ¡Me resbalo! ¡Brrrr! ¡Uy! ¡Uy! ¡Me quedo aquí encerrada! ¡Me quedo encerrada! ¡No! ¡Adiós! Nos vemos en la próxima aventura